Estamos hablando de uno de los escritores más importantes de Latinoamérica en el siglo XX. Hoy, aquí, en Pica, te traemos un pequeño resumen de lo que fue su vida y su obra. Vamos a ver. ¿Seguro tu profe o tu cate te hizo leer alguna vez las venas abiertas de América Latina? ¿O seguro viste recientemente su fotografía con alguna de sus frases en el Facebook? Pues sí, Eduardo Galeano es recordado muchísimo en estos días de su partida y porque es considerado uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana. Eduardo era uruguayo, como Pepe Mujica, Suárez o Mario Benedetti. Reflexionó durante toda su vida sobre la política, el amor, la religión o el fútbol. Desde muy joven, además de trabajar como dibujante y pintor, también fue mensajero, cajero de banco y obrero en una fábrica. A sus 14 años, publicó su primera caricatura en el periódico semanal del Partido Socialista del Uruguay. A sus 20 años, se inició como periodista y editor del semanario Marcha, donde escribieron otros grandes autores como Vargas Llosa y Benedetti. Para comprender mejor sus libros, es necesario ubicar la época en la que fueron escritos. En 1971, cuando el mundo vivía la Guerra Fría y en Latinoamérica empezaban las dictaduras militares, Galeano escribe Las venas abiertas de América Latina, un libro que narra la historia de Latinoamérica, desde su colonización hasta el siglo XX. El libro denuncia el saqueo de los recursos naturales por parte de los imperios coloniales, la explotación económica y la dominación política de Europa y de Estados Unidos sobre nuestro continente. Es así que a partir de ese y muchos otros libros, sirvió de guía para muchos jóvenes, convirtiéndose en un símbolo. Si buscas a Galeano en Internet, encontrarás su amor por los mitos en su libro Memorias del Fuego, su pasión por los futbolistas en Fútbol a Sol y Sombra, su crítica severa al capitalismo y a la modernidad en patas arriba y un homenaje al amor como en el libro de los abrazos. Dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Galeano también tuvo una relación especial con Bolivia. Escribió sobre Potosí, nuestras guerras y los mineros. Era re cuate de Domitila Chungara y siempre la nombró como una gran luchadora. Escribió el libro Siete Imágenes de Bolivia y fue uno de los escritores que más apoyó la recuperación del mar. Como dirían por ahí, Galeano metió muchos goles en nuestros países y nos dejó una palabra soltada al viento. Utopía. Hasta pronto, Eduardo. El señor Eduardo Galeano nos ha dejado muchas impresiones y reflexiones a propósito de nuestra identidad como latinoamericanos. Uno de sus libros más importantes, Las Venas Abiertas de América Latina, escrito hace más de 30 años en un contexto y una época específica, no deja de ser imprescindible para cualquier latinoamericano para entender de dónde venimos y por qué tenemos que seguir luchando. Gracias, señor Eduardo, por el legado, por la poesía y por la relación que tuvo usted con nuestro país. Siempre en el corazón y en la cabeza.